¡Suscríbete! Solo espero que vean los otros shorts que he estado poniendo Y este es mi primer video porque los demás fueron shorts Y pues cada 3 likes que le den Voy a pasarme un nivel de Geometry Dash Y cada 3 likes Si, cada 3 likes voy a pasarme un nivel de Geometry Dash Desde el Estereo Madness hasta Dash Este es el último nivel que hay Bueno, voy a poner la cámara en su lugar Bueno, ya estoy acá Porque, por si no sabes Bueno, aquí se ve mi cara Es que aquí es en donde van a ver Porque siento que cuando pongo la cámara como por acá Mira, mira cómo se ve Mira cómo se ve No se ve casi nada Entonces lo voy a poner Acá Y entonces Ahí se ve mucho mejor Mira, aquí está la cámara Bueno A ver, aquí es de Roblox Y aquí es ¿Estás acá? Espérate, espérate Si, estás viendo Estás viendo Estás viendo Me voy a poner el esto Ya Primero vamos a comenzar así ¿Ya? Voy a pasarme el Estereo Madness Ya sé Esto Nadie le va a gustar el esto Pero Porque solo voy a grabar el Estereo Madness Pero Cada vez vamos a ir Aumentando más Y más Y más Y más Voy a tratar En este nivel Voy a tratar de agarrar Todas las estrellas posibles ¿Ya? Voy a tratar de agarrar Todas las estrellas Porque me muero tan fast Tan rápido Y este es el primer nivel Ya, para Otra vez Like y te suscribes Si, le das like Y te suscribes A ver Si lo paso a la primera Le das like Y te suscribes A ver Solo espero que Ganara la primera Para que le des like A ver A ver, a ver, a ver Esta parte ya es facilísima Hasta me voy a agarrar Las dos estrellas Que falta Bueno Voy a tratar de hacerlo igual Solo espero no demorarme tanto Perdón por hacerle tan duro Este click Porque Es que El click se me está rompiendo Y como se me está rompiendo Y ya no funciona tan bien Así que por eso Le estoy dando más fuerte Que antes Porque Porque se me está rompiendo Y ya no va a funcionar Mira ¿Viste? Solo funciona Alguna vez ¿Viste? ¿Viste? Pero es que Lo tengo que hacer fuerte A ver Ya Esta es la parte en la que me morí Bueno Esta no me morí Porque Ya Aquí Dale, dale Dale, dale Corre Aquí Yo me acordaba Yo me acordaba Ahí tenía que ir Para agarrar una estrella Aquí yo me acuerdo Mira En esta no Es la segunda Toma 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 Ha ha Bueno Chau Toma 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 ¡Gracias!